¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como cada martes tenemos información de nuestro equipo cañero. Hablaremos sobre su visita a Sempla Morelos. ¿Quieres saber qué hacen los jugadores antes de entrar a la cancha para atraer la buena suerte? En la leyenda cañera Nacho Rodríguez nos platica sobre su historia del fútbol y también nos dice cuál era su cábala. No mucho, pero sí tenía una cábala, algo que... y fue como una consecuencia de... Me tocó ir con la selección a un viaje. Yo estaba en Zacatepec, pero ya empezaba a formar parte de la selección. Me compré un suéter, un suéter que me gustó, un Adidas francés. Y lo estrené en un partido y perdimos. Perdimos 3-1. Y como que a mí me quedó ahí esa sensación que no debía yo estrenar algo el día del partido. Y a partir de ahí, en ningún partido siguiente, estrené algo porque tenía ese recuerdo. Si me regalaban un suéter, por ejemplo, que llegaba en la noche previa al partido, que me decían... Oye, ponte este suéter, porque ya la publicidad empezaba ahí a querer ganar adeptos. Lo que yo hacía era dormir en la noche con él, pues... y ya para mí ya era nuevo, ya no era nuevo. Entonces, ese era más o menos. Y fue circunstancial realmente, pero fue lo único. En realidad no tenía yo... no, no, no hacía... Otros ritos como hay algunos que hacen, no, que entra con la piedra en la derecha, que... no, esa parte no. Esta semana hablamos con Miguel y Alfredo, el utilero y el masajista del equipo Zacatepec. Ellos nos platican qué es lo que hacen los jugadores antes de entrar a la cancha. La Unión presenta... ¿Qué tal? Nos encontramos con Miguel, el utilero del equipo, y Alfredo, el masajista. Ellos nos van a platicar sobre qué es lo que hacen los jugadores antes de cada partido para la buena suerte o como cábalas, como mucha gente también le llama. Platícanos, por ejemplo, qué hacen los porteros. Los porteros. Por ejemplo, si a ellos los voy a dar masaje antes de un partido y hago el masaje primero con Horta y después Mario y ganamos, la siguiente semana me piden que el orden sea el mismo. Primero a Horta y luego a Mario. ¿Qué más tú? ¿Qué más has notado que hacen, por ejemplo, ellos? En los guantes quizá te piden un color diferente, específico. Ah, sí, este, usan unos guantes nuevos y si ganamos, esos guantes no se usan hasta el siguiente partido y así sucesivamente. El día que se pierde, este, cambian de guantes. Igual las playeras y las licras tratan de usar las mismas, la misma sudadera. Si le pongo otra, aunque esté nueva, me dicen que no, que quieren la anterior. Este, las plantillas, inclusive también de los zapatos tratan de usar la misma cuando se gana y conseguir borrar todo eso. ¿Todos los jugadores hacen lo mismo o nada más específicos? Por ejemplo, ¿quién es el más como supersticioso en ese sentido? ¿Más como supersticioso? Pues más que supersticioso son costumbres que ellos tienen. Hay unos jugadores que tienen la fotografía de su familia y cada que, este, antes de salir al campo, pues dedican el partido a ellos. Yair, que tiene la costumbre de que antes de entrar a, de que inicie el juego, me pide agua, toma un trago y lo demás se lo vacía en la playera. Es un, pues más que una costumbre. Eso es cuando entra de titular, ¿no? Eso es más que nada cuando entra de titular. Cuando es, este, de cambio, normalmente no lo hace. ¿Y qué más has notado, por ejemplo, de alguno de ellos? ¿Qué te acuerdas y que digas, ay, qué raro? No hay qué raro, yo creo que de Arellano, este, ya cuando llegan del hotel a cambiarse, está muy callado, muy concentrado, no habla, lo saludas y nada más te mueve la cabeza. Normalmente ya no hace charla hasta que empieza el partido o va a empezar antes, minutos antes ya empieza a, este, animar a los muchachos. Pero en ese lapso, que son como 25, 30 minutos, no habla, está callado, concentrado, viendo a la gente, así. ¿Desde que sale del hotel de concentración? Sí, desde que sale del hotel de concentración hasta que vamos a salir prácticamente a la cancha, este, muy callado, ¿no? Y eso sí es raro de Arellano, porque lo vemos que es hiperactivo, platica mucho, siempre está jugando, siempre está como motivando, haciéndoles bromas a sus compañeros, ¿no? Sí, inclusive lo notas tú aquí en los entrenamientos, es el que más relajo hecha, inclusive no lo digo yo, o sea, lo dice a toda la gente, pero sí, la hora del partido sí creo que es de los que más, este, se concentra, creo yo, o es su forma de ser a encarar un partido. ¿Los extranjeros cómo son? Pues los extranjeros son más tranquilos, aun cuando en otros equipos los extranjeros son los que más cabalas traen. Los Pires, Rafael y Elías son muy tranquilos, no, no, se les nota si una cabala. De hecho lo notaban más algunos mexicanos, por ejemplo Arnulfo, trae su medallita, normalmente se la tiene que dar para el partido, pero no te la da en la mano, la tiene que poner él para que se la cuides y ya regresas al final del partido, o son mejor cabala de él. ¿De qué es medallita? Es de una virgen, una virgen, no sé exactamente qué virgen sea. Ni qué significado tenga para él, algo debe significar, no les ha platicado nunca, ¿te ha platicado a ti? No, no, la verdad no nos ha platicado y también nosotros nunca lo hemos preguntado porque luego estamos atreados, pues atendiendo a todos los muchachos y es como que se te pasan esos tipos de detalles, pero lo vamos a preguntar y la siguiente te decimos de qué virgen es esa medallita. Oye, ¿y ustedes entre, por ejemplo, el equipo del cuerpo técnico, el profesor Adrián, ¿entre ustedes hacen algo, algún ritual que hagan antes del partido de fútbol? Mira, la verdad no, no hay ningún ritual, simplemente pues trabajar diario creo que ello es lo que nos da, sí hay una que yo tengo que es al inicio del, yo nunca aprendo la veladora para los santos siempre, ya le digo a Alfredo o le digo a este Álvaro, que ellos le dicen y nos ha dado un poquito de resultados, cuando yo las he aprendido creo que nos ha ido un poquito mal, pero mejor les doy que ellos lo hagan. Eres tú el salado entonces, Miguel. No, está bien, ya no le den cerillos, por favor a Miguel. No, no, ya no. Ya no, oye, pero tienen, en el vestidor tiene una virgen de Guadalupe, ¿qué más tienen? Tenemos un San Judas, una virgen y una estampita que nos regaló Orozco del padre Torilio, es lo que llevamos. Orozco es muy católico. Así es, también es muy creyente de la virgen de San Juan de los Lagos. ¿Es que él es de Jalisco? Sí es. ¿Qué más de la virgen, el cuadro de la virgen, de dónde lo sacaron en San Judas? No sé, ahí sí se te va. Nosotros lo compramos, Álvaro compró el San Judas y yo compré la virgen de Guadalupe porque teníamos una y se nos rompió y pues quisimos cambiar. Aparte que eso fue el torneo pasado y para este torneo creo que nos ha dado un poquito mejor de... Te digo, como todo esto es trabajando más que nada. Aquí están a los aficionados que quieran regalarles también algo, ¿no? Para seguir rezando ahí en el vestidor. Yo creo que va a ser bienvenido para el altar del Zacatepec. Claro que sí, si alguien está dispuesto a donarnos una estampita o un poste, lo que gusten, sí es bienvenido para que nos acompañe inclusive a todos los viajes. Si no, te voy a mandar una foto el viernes en corre para que veas el altar que ponemos en todos los viajes. Perfecto, pues ya está. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alfredo. Perdón, al revés. Ya estoy medio visca. Pero muchas gracias por la información. Ya después nos contarán más sobre más del vestidor de Zacatepec. Ah, sí. La Unión presentó... El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta. Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio. Cuidando cada detalle para un mejor descanso. Monte Carlo, un placer con estilo. Reservaciones al 01734-3430648. Mantente conectado a launión.com.mx. Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter, arroba Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Rivals Wall es tu fuente de energía, ya que contamos con las mejores plantas de luz, torres de iluminación, cortadoras, entre otras herramientas más. Además, contamos con refacciones para todos nuestros equipos. Estamos a sus órdenes los 365 días del año, las 24 horas del día. Así que contáctanos al teléfono, 222-236-5660. Rivals Wall, la mejor calidad y servicio que jamás vas a encontrar en otro lugar. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O, mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte. Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso, cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Siete de cada diez leen Diario de Morelos, el periódico de la familia morelense. Suscríbete al 362-0224. Esta semana Silver Sports nos tiene como regalo unos zapatos autografiados por Jair García. ¿Cómo te los puedes ganar? Bueno, pues a la primera persona que nos publique en Facebook una fotografía con todos los boletos de local, 2014 se los puede llevar. Publimóvil presenta Dentro del fútbol hay muchas maneras de llamar a la buena suerte. Algunos jugadores entran con el pie derecho, otros hacen oraciones, elevan las manos mirando al cielo, utilizan algún tipo de ropa bajo el uniforme. Incluso, lo más extraño lo practicaba Sergio Goicochea. En el Mundial 90 orinaba en el campo de juego y la selección de Argentina llegó a la final. Nuestro equipo no podía quedarse atrás, así que le preguntamos a Arnulfo González qué hace antes de iniciar cada juego. Bueno, ahora estamos con Arnulfo. No me quise quedar con la duda y no los quise dejar con la duda de qué pasa con la medallita. A ver, nos platicaba Alfredo y Miguel, el utilero y el masajista del equipo, que tú tienes tu medallita. Obviamente no te dejan jugar con medallitas, ni con aretes, algunos tananillos, cosas así, no los dejan jugar. Pero, ¿qué pasó con la medallita? A ver, platicanos de la medallita. ¿Qué tan importantes para ti? ¿Qué significa? No, ahora sí que son las creencias que tiene uno. Pues sí, es esa que traigo aquí. De hecho, entreno también con ella. Y también me gusta calentar con ella, además que, como dices, obviamente no puedo, no me dejan jugar con ella. Y ya acabando el calentamiento, de hecho, cuando rezamos también rezo con ella y ya cuando voy a entrar al campo a jugar, ya es cuando se las doy a una de ellas. Pero, ¿cómo se las das? Nos dicen que no dejas que la toquen, nada más tú se las pones. Porque, a ver, esas ideas, ¿quién te las metió? No, es como te digo, ahora sí que yo me siento a gusto con ellas y pues yo se las quito y yo se las pongo. ¿Es una virgen? ¿Qué es? No, es un Cristo. ¿Es un Cristo? Sí, es un Cristo. ¿Por qué es tan importante para ti? Platicanos la historia. Aparte que, pues, es una persona importante la que me la regaló, que es mi hermana. Y, pues, la verdad, pues, que sí, no sé, me siento muy a gusto con ella. ¿Cómo te has sentido con los triunfos? Nada, pues, muy a gusto. La verdad que el equipo de los Estados Unidos sí que está bien. La derrota del fin de semana, pues, obviamente no es buena, pero, no, el equipo está trabajando bien y ahorita estamos metidos en el partido de este fin de semana. ¿Y qué haces cuando terminas el partido? Por ejemplo, los triunfos, los cuatro triunfos seguiditos, ¿qué hiciste con tu Cristo? ¿Qué haces y la agradecís? Ah, claro, sí. Sí, como te digo, son creencias de uno y, pues, sí, obviamente la agradecí y, pues, siempre le aprendo su velado. ¿Te duermes con ella todo? ¿Haces todo con ella? Sí, no, no, me duermo todo con ella. Gracias, Aznulfo, porque Miguel y Alfredo nos contaron, nos platicaron sobre eso y, la verdad, sí, la gente de repente quiere saber más del vestidor, qué es lo que hacen, qué les gusta hacer. ¿Qué haces en tus tiempos libres, por ejemplo? No, yo en mi rato libres voy al cine, salgo a comer, me meto a la verga, más lo que hago en mi rato. ¿Con quiénes libres? ¿Con tu familia? No, vivo con Jonathan, otro jugador, compartimos la misma clase, retamos juntos. Ok, perfecto, pues, muchas gracias por platicarnos esa historia de tu Cristo. No, de nada, saludos. Publimóvil presentó. Esta semana, algunos de los jugadores del equipo de Ascenso y de la segunda división visitaron el SEMPLA Morelos, vamos a ver. Pullman presenta. La semana pasada, parte de la directiva del Club Zacatepec, que encabeza el presidente César Velázquez, junto con algunos de los jugadores de la segunda división y el equipo de Ascenso, visitaron SEMPLA Morelos, con la finalidad de entregarles un informe a los internos que participan en el equipo de fútbol, aprovechando para motivarlos a cambiar el rumbo de sus vidas por medio del deporte. Aquí veremos parte de la convivencia. Hoy venimos a vestirnos a ustedes también de cañeros, ¿por qué? Porque el equipo es de ustedes, de todos ustedes, de todos los que son morelenses, de toda la afición que nos dicen. Venirnos a visitar y venirnos a alentar, a no bajar los brazos. Nosotros hoy tenemos cada ocho días una final, una final para entrar a la liguilla, una final para salvar el descenso, una final para que haya Zacatepec aquí en Morelos. Ustedes también tienen una final cada ocho días, una final de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir luchando, de seguirse adaptando y de darle vuelta a la hoja. Nosotros perdimos el sábado y le dimos vuelta a la hoja. Hoy estamos pensando en el siguiente rival. Ustedes denle vuelta a la hoja. Es muy importante que gente como ustedes salga y esté motivada, como Zacatepec está motivada hoy, en tener un equipo para ustedes. ¿Ok? Muchas gracias por la invitación. Échenle para adelante, porque necesitamos más cañeros. Buscamos la perspectiva en adelante y encontrar una motivación. Todos tenemos que tener una motivación, sea la familia, sea la vieja, sea el hermano, sea la tía, a los hijos. Siempre tenemos que encontrar una motivación. No tenemos que quitarlo de frente. Tenemos que ir adelante por ellos y salir adelante por ellos. Les quiero decir, vito a salir adelante. Otro gran presente de reconocimiento al licenciado César Rogelio Velázquez Alcántara, presidente del club de fútbol Zacatepec, 1948. Con su espíritu altruista, y valiosa colaboración, al realizar la donación de uniformes para el equipo de fútbol del Centro de Ejecución de Medidas para los Adolescentes. Aumentando así la práctica del deporte, uno de los ejes rectores para lograr la realización social. Está suscrito por el maestro en Derecho, que es Juan Incia Valencia, coordinador general de la realización social, así como por parte del licenciado Alberto Cristo Celestial, el director general de la ejecución de medidas para los Adolescentes, los ILEPEC Morelos, marzo del 2014. PULMAN PRESENTÓ Mantente conectado a launión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter, arroba Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Rivals Wall es tu fuente de energía, ya que contamos con las mejores plantas de luz, torres de iluminación, cortadoras, entre otras herramientas más. Además, contamos con refacciones para todos nuestros equipos. Estamos a sus órdenes los 365 días del año, las 24 horas del día. Así que contáctanos al teléfono, 222-236-5660. Rivals Wall, la mejor calidad y servicio que jamás vas a encontrar en otro lugar. El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta. Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio, cuidando cada detalle para un mejor descanso. Monte Carlo, un placer con estilo. Reservaciones al 01734-3430648. 7 de cada 10 leen Diario de Morelos, el periódico de la familia morelense. Suscríbete al 362-0224. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O, mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte. Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Silver Sport presenta. Silver Sport presenta. Estos son los resultados del fin de semana. La tercera división derrota a Teca Huixquilucan, dos goles por uno. La segunda división obtuvo una derrota de dos goles por cero ante Pumas Naucalpan. Y el equipo de ascenso se repartió puntos con correcaminos al dar como resultado uno a uno. Silver Sport presentó. Sin duda una de las secciones que más extrañamos es la leyenda cañera. Esta semana tenemos a Nacho Rodríguez. Monte Carlo presenta. Bueno, yo soy Ignacio Rodríguez Baena. Con muchas carencias, la verdad, ese fue el marco de mi infancia. Éramos una familia numerosa, somos una familia numerosa. Mi padre no tenía un trabajo estable, así que por lo mismo, porque éramos muchos y teníamos muchas carencias, mi infancia la pasé mucho tiempo en Sagatepec, Morelos. Nosotros vivíamos aquí en Cuernavaca y me tocaba irme casi todas las vacaciones y a veces hasta más tiempo. Me tocaba irme, me mandaban con un hermano de mi mamá, un tío que ya murió. Me tocaba, me mandaban allá para deshogar un poquito las bocas que alimentar. Seguramente ese era el propósito. Sí, sí fue una de muchas carencias, pero también de buenos recuerdos porque los momentos que pasábamos como hermanos eran momentos de disfrutar, éramos muchos, muy traviesos todos. Y particularmente a mí desde ya, desde muy pequeño, ya me empezaba a tener esa inclinación por el fútbol. Bueno, tú sabes que de manera natural en las colonias o en los lugares donde uno se desarrolla siempre hay mucha afición por el fútbol, así que, y contagiado por eso, yo me participé de joven, ya siendo un jovencito de 13 o 14 años, tal vez 15. Ya jugaba yo en ligas, en equipos donde que competían en ligas de grandes, con jugadores ya mayores, adultos. Pero hubo un momento donde, por cuestiones de estudios, me tocó irme a estudiar a la Escuela Nacional de Agricultura, ahora Universidad en Chapingo, y ahí me dio por empezar a practicar el básquetbol. Ciertamente ya, ya aquí en la preparatoria yo ya jugaba un poco básquetbol, pero allá llegué, ponme parte de ese equipo, de esa selección de Chapingo en esos casi tres años que estuve en la escuela. Pero al final no terminé mis estudios, y mi regreso a Zacatepec, cuando termino de estudiar, o dejo de estudiar, me voy para Zacatepec, y es ahí donde empiezo realmente ya de lleno en el fútbol. Fue un poquito circunstancial también, mis padres querían que siguiera estudiando, así que ellos, mi papá trabajaba en el ingenio, tenía cierto, en el ingenio Zacatepec, él tenía cierto contacto con la parte directiva, y logró que me diera una oportunidad de entrenar con el equipo, no con el primer equipo, sino con las reservas, de tal manera que eso me sirviera a mí de preparación, porque yo aspiraba a entrar a estudiar educación física. Entonces, la situación de entrenar era para que mi examen físico lo pudiera pasar de manera bien o buena, porque venía bien entrenado. Pero precisamente en ese tiempo que entrené, bueno, la Cira Dávil y Carlos Turcato, que fueron con los dos que más o menos me veían, debieron haber visto alguna circunstancia en mí, una situación o una posibilidad, y al término del torneo, cuando Zacatepec desciende, estoy hablando de la temporada 76-77, juega una liguilla de descenso contra Tigres, a Tigres, finalmente Zacatepec desciende, a mí Turcato me invita a participar con ese equipo, y me puso en un conflicto, porque me iba a enfrentar con la decisión de dejar de la posibilidad de ir a estudiar, y el conflicto era directamente con mis padres, y al final, bueno, me sedujo más la idea de jugar, y fue como decidí aceptar la imitación de Carlos, de don Carlos, y fue como empecé a jugar, en ese torneo que ascendimos en la temporada 77-78, de segunda división a primera división con Zacatepec. Ya desde jovencito, esa era la posición que jugaba, ¿por qué? Bueno, a los años después, ya por ahí del año 86, resulta que me entero que mi papá era el portero del equipo de la colonia de toda la vida, y entonces me parece que todo ya venía de herencia, yo no lo sabía, cuando yo jugaba de jovencito me gustaba la posición, y en eso me ponía, pero ya en el profesionalismo, cuando a mí empecé a trabajar en ese tiempo de preparación para estudiar, yo después de jugar basquetbol me preguntaban, bueno, ¿en qué posición podrías tú acomodarte? yo dije, bueno, yo jugaba de portero, era basquetbolista, pues, portero, creo que habilidad con las manos debo de tener, y fue así como finalmente decidí que esa era la posición que iba a jugar. No te pierdas la siguiente semana, la segunda parte de la leyenda cañera, Nacho Rodríguez. Montecarlo presentó Recuerden que este sábado tenemos una cita muy importante para apoyar a los cañeros de Zacatepec contra los delfines del Carmen en el Estadio Centenario a las 7 de la noche. También síganos en redes sociales para que puedan ganarse una playera firmada por alguno de los jugadores, y tener cada martes a Zacatepec en el alma. Comosa presenta Si a ellos los voy a dar, este, masaje, pues, más que en una costumbre. Pero eso es cuando entra de titular, ¿no? Ajá, eso. ¿Quién es la primera persona que los lleva? ¿Se va a atravesar alguien? A ver, los jugadores, y tener cada martes a las 7 de la noche. ¿Qué? ¿Sí, dime? Sí. Comosa presentó Zacatepec en el alma Apoyemos al equipo verde y blanco No te pierdas Zacatepec contra Delfines del Carmen Este sábado 22 de marzo a las 7 de la noche en el Estadio Centenario Demostremos la pasión por los cañeros Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump ¡Adiós!